Hola a todos, mi nombre es Marta Lucía, bienvenidos todos a mi canal, bienvenidos los nuevos suscriptores muchas gracias por comentar y por compartir en el día de hoy te voy a mostrar como se hace esta corbata te mostraré paso a paso como sacar el molde, cortarla y después armarla te invito a que te quedes hasta el final del video y si no te has suscrito, por favor que te suscribas vamos a hacer un alto en las sallas para preparar como se hace una corbata en conmemoración al día de los padres que ya lo tenemos aquí el tercer domingo de julio quiero agradecer a una suscriptora que me ha donado este papel este pliego de papel largo para poder sacar el molde de la corbata como nosotros vamos a hacer el largo de la corbata el largo de la corbata nosotros lo vamos a medir desde la frente hasta donde empieza la cintura del pantalón en una corbata que se va a hacer a medida en este caso la medida es de 80 centímetros y además de eso le ponemos 80 más porque eso es independencia también del nudo que se vaya a hacer de la corbata aquí ya tenemos los 80 centímetros y marcamos 80 más para nosotros llegar no sé si se me va del cuadro para llegar a donde debemos tener el final de la corbata nosotros la vamos a hacer de tamaño regular que más o menos tenemos que tener aquí unos 8 centímetros que vamos a marcar aquí 8 centímetros y como que sabemos que la corbata va disminuyendo en el otro extremo nosotros marcaremos 4 centímetros que sería por supuesto la mitad de esto de los 8 centímetros porque aquí nosotros también vamos a marcar la mitad y en la mitad que son estos 80 centímetros que tenemos aquí vamos a marcar de la misma manera 4 centímetros estos puntos nosotros los tenemos que unir este 8 con este 4 que nosotros tenemos aquí y voy a guiarme por la cinta métrica porque no tengo una regla tan larga y aquí está inclinado y aquí lo vamos a hacer recto desde este hasta este número que tenemos aquí esta marca no este número de los 4 centímetros que nosotros tenemos entonces como es que nosotros vamos a hacer el pico de la corbata que lleva un pico de un lado y un pico de el otro nosotros nos vamos a auxiliar de este cuadrado que lo vamos a doblar en forma de triángulo y vamos a colocar este sería el pico que nosotros vamos a hacer y cómo vamos a colocarlo pues nosotros lo vamos a colocar de manera que este lado quede recto y aquí nosotros hacemos este pico hacia adentro y lo mismo nosotros vamos a hacer con este colocando este lado que va a quedar recto en esta esquinita y nosotros vamos a hacer también nuestra inclinación aquí lo podemos mejorar con la regla para que sea bien el apoyo que nosotros ahí vamos a cortar y este de la misma manera aunque este ha quedado mejor entonces la corbata tiene tres partes esta parte que es ancha una parte intermedia y la parte más fina del final nosotros vamos en los 80 centímetros o sea que es exactamente la mitad de la corbata nosotros vamos a colocar de la misma manera que encuadramos allí vamos a colocar este cuadrado en rectángulo y lo ponemos aquí hacemos nuestra marca para la próxima marca nosotros esta distancia que hay desde aquí hasta aquí la vamos a dividir entre tres y lo que nos queda a nosotros o sea serían 80 entre 3 y nosotros para no tener tanta situación con la matemática pues vamos buscando aquí la tercera parte con 80 que es muy fácil y esta es aproximadamente la distancia que nosotros tenemos que hacer 26 aquí volvemos a encuadrar y hacemos entonces esta marca ya tenemos las tres partes de la corbata ahora lo que tenemos es que cortar el modo ahora un poquito más cerquita te había marcado ya las tres partes de la corbata pero esto tenemos que abrirlo y entonces aquí con nuestro marcador o con las reglas nosotros continuamos esto y continuamos a esta otra para para entonces ahora si poder cortar las tres partes no podemos cortarlo cuando esté doblado porque si lo cortamos así nos iría a quedar así y esto es lo que nosotros necesitamos aquí tengo colocadas ya las tres piezas que conforman la corbata colocadas al bies tiene que ser al bies y todas en la misma posición para eso organice estas flechas porque esto me indica que esta es la parte que va aquí y esta es la parte que va aquí todas en el mismo orden para tener una garantía tenemos que cortarla dejando margen de costura en cada una todavía no la tengo puesta con los alfileres y entre una y otra debe obligatoriamente tiene que haber un margen de costura aquí te fijas por esta parte donde hace el ángulo recto la urdimbre y la trama y yo le saqué el hilo en la parte de la trama entonces te quería dar un detalle como esta tela es estampada una tela que es pata de gallo como se llama pues se puede también combinar con una camisa a cuadros el único detalle es que uno de estos cuadros tiene que tener el mismo color que uno de los cuadros de la camisa en en un pedacito de tela que bueno también se cuadra sacándole el hilo marco los dos forritos de las dos esquinas de el final de la corbaca un detalle importante es que debemos en el pico entrar tres centímetros y hacer una costura pero que no nos llegue esta costura al extremo de la tela este piquito cosido como te dije hay un pedacito que no se cose hasta el final esta costura y lo que se hace es entonces colocarlo en este lugar yo solamente lo tengo espanado por el momento y esto es para que cuando aquí se vire haga este efecto y no vaya a salir el forro por la parte de afuera de la corbata cuando ya tenemos colocado esto de esta manera pues tenemos que medir de aquí aquí cinco centímetros de aquí aquí cinco centímetros que nos quede perfectamente hecha la esquinita de la corbata ahora hay personas que las cosen y las viran después de haberlas planchado la costura pero yo creo que más bonito más elegante y más esta corbata que es una corbata que no es de confección sino es hecha a medida debe hacerse el remate con unas puntadas bien ocultas a mano los soldados croatas tenían por costumbre utilizar una tela anudada al cuello como distintivo de su ejército y los franceses copiaron este estilo de vestir entonces se considera al inventor de la corbata al rey Luis XV el trabajo está finalizado ya aquí está la corbata su puntica más ancha su puntica más estrecha y colocado por dentro esta pieza por si quieres colocar la corbata la parte de atrás de la corbata para que no se te mueva en esta pieza y que quede bien sujeta si no es que vas a usar un pisa corbata bueno que ya el pisa corbata no es solamente la corbata sino que debe también aguantar la camisa si te ha gustado el vídeo me das un like si no te has suscrito suscríbete dale a la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones comenta y comparte si te ha gustado el vídeo y muchísimas gracias a todos